La analgesia epidural es la técnica más eficaz para el control del dolor del trabajo de parto. Es la técnica más eficaz, segura y extendida y su administración es totalmente voluntaria. Hay que conocer las enfermedades previas de la paciente, sus alergias y ha de firmar siempre un consentimiento informado. Hay que valorar si el parto está muy avanzado para ver el riesgo-beneficio de la administración de dicha técnica, pero además tenemos a disposición de la paciente en el hospital, técnicas alternativas para el control del dolor del trabajo de parto y se podrán emplear siempre que la paciente lo desee. La analgesia epidural consiste en bloquear temporalmente las raíces nerviosas que van desde el útero y el canal del parto hasta la médula espinal. Lo hacemos con anestésicos locales que actúan de manera temporal. Lo primero que hacemos es desinfectar la piel y luego mediante una aguja muy fina hacemos una anestesia local de la piel y luego con una aguja y una jeringa localizamos el espacio epidural. Ponemos una primera dosis de anestésico local y luego dejamos una perfusión continua para el control del dolor durante el parto. El dolor va desapareciendo de forma paulatina, depende de la paciente pero el tiempo aproximado es en unos 10-20 minutos, va apareciendo parestesias, sensación de pesadez, hormigueo y calor en los miembros inferiores. La paciente estará despierta, colaboradora y tendrá la energía suficiente como para empujar siguiendo las instrucciones del personal sanitario. Además si tienes un catéter epidural se puede utilizar para poder hacer la cesárea con la madre despierta y no es necesario hacer una anestesia general. Los efectos secundarios de la analgesia epidural más frecuentes son los menos graves. Los principales son disminución de la tensión arterial, temblores, náuseas y vómitos, analgesia inadecuada y dolor de espalda y de cabeza. No interfiere en la evolución del parto, hay muchísimos estudios que demuestran que la analgesia epidural es completamente segura en la evolución del parto. Como mucho podría prolongar un poco el expulsivo pero esto no tiene mucha significación clínica.